Hay un trabajo importante por parte de los vecinos que nos han estado ayudando, coayudando a identificar estos lotes. Eso ha generado que en muchos casos los vecinos tomen la iniciativa antes de las sanciones de poderlos limpiar. Pero en otros, como lo que ha sucedido en el barrio Los Cerezos, que el 9 de mayo se hacía llegar al gobierno municipal la identificación de más de una treintena de lotes con estas características, se ha podido verificar que ha habido una inacción por parte del Ejecutivo Municipal, no solamente a poder hacer la notificación, que es el siguiente paso, sino también al iniciar las acciones administrativas de sanciones en los lugares donde se ha identificado. Nosotros creemos que esto es una dejadez por parte del Ejecutivo, porque es el encargado de realizar estas actividades que están siendo complementadas por el compromiso de los vecinos que están queriendo luchar contra esto. Entonces, el mejor aliado para la ciudad para realizar la lucha en contra de los lotes baldíos debe ser el gobierno municipal. Y en este sentido, creemos que no está habiendo este acompañamiento. ¿Qué tendría que haber hecho ahí en Los Cerezos? Bueno, en Los Cerezos el gobierno municipal, con la unidad encargada, debería haberse apersonado a hacer la verificación de estos espacios que han sido denunciados y a partir de eso suscribir un acta de denuncia, el cual la firma este concejal junto a la dirigencia más real. A partir de esa acta de denuncia, se hace una identificación de los propietarios y se pasa a hacer la notificación para la limpieza. Si los propietarios en 30 días no realizan la limpieza, proceden las normas punitivas. ¿Cuáles son las normas punitivas? Son las sanciones económicas que están determinadas por el tamaño de este predio y se le da un plazo determinado en la reglamentación para que paguen estas penalidades. En ese sentido, el proceso es muy claro, es muy ágil y lo que nosotros creemos es que, más allá de que se hayan tenido observaciones antes de ingresar o no ingresar a los lotes, lo que necesitamos es hacer las notificaciones, que es el primer plazo. Entonces, si no llegamos a eso y no ejercemos la ley y el gobierno municipal que es el encargado de hacer cumplir la ley no lo realiza, pues estamos, primero, desmereciendo el trabajo de los vecinos como este y, segundo, haciendo que cunda la impunidad a aquellos que no tienen la capacidad de pensar en una convivencia que sea sostenible en los barrios.